gracias luis como lo anticipábamos más temprano dos nuevos homicidios en las calles de rosario uno se registró a las 20 30 en viedma al 1100 esto es en barrio tablada un hombre fue acribillado a balazos desde un auto todavía no fue confirmada la identidad de la víctima oficialmente lo cierto es que recibió disparos mortales cuando estaba muy cerca de su casa llegó la ambulancia del CIES pero el hombre ya estaba muerto los investigadores recogieron del lugar 11 vainas servidas 9 milímetros y ahora se trata de determinar las características del vehículo del cual habrían partido los disparos algunos testigos aportaron que se trataba de un Peugeot 206 dos horas más tarde 22 30 en barrio santa lucía esta vez la víctima fue una mujer jésica elizabeth duarte de 33 años la mujer estaba endonado al 1700 se desconocen la mecánica y motivaciones del hecho pero fue también acribillada a balazos recibió una descarga infernal de disparos de arma de fuego la trasladaron sus allegados al policlínico san martín bien digo pero lamentablemente llegó sin vida estos dos homicidios los investiga la fiscal georgina pairola que está tratando de colectar datos para determinar motivaciones mecánicas y en qué circunstancia se dieron los nuevos crímenes aquí en rosario dentro de un rato luis volvemos con más información empezamos con más información poto poto poto